La planta de Tula ocupa el lugar 25 a nivel mundial en emisiones de azufre, de dióxido de azufre, que es un gas sumamente tóxico que tiene implicaciones muy graves a la salud. Se calcula que anualmente hay hasta 16.000 muertes prematuras por este tipo de emisiones en su zona de influencia. Esto quiere decir toda la zona de Tula, Titalaquia, hasta la zona norte de la Ciudad de México. Esto es una clara muestra de que este modelo fósil no puede seguir siendo fomentado. Necesitamos transitar hacia un modelo de generación eléctrica que sea más sustentable, un modelo de generación eléctrica que esté basado en tecnologías renovables y que envenuque a las comunidades de manera activa en su generación. Tenemos que hacerlo para poder combatir el cambio climático de manera efectiva y además para proteger la salud de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!